En casos de, yo sigo aquí, los sueños me pido si me ayuden a seguir, pero me das y me doy no La vieja linda, aunque aboca en todo, no tengo que ir a la infierta, no tengo que ir a la ventana Oye su amor, aunque no está demasiado, tratando que ha de dar un genio que ha tenido Sus pasos por la cara se sienten, su risa recorrer por los pasillos La vida se toca a tema, no es sin acabar, no es sin fe y sin estar ¡Oh! 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 Se me ha vuelo querido ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!